Buenos días queridos alumnos, hoy día vamos a continuar con nuestra actividad sumativa del texto informativo. Para ello vamos a recordar cuál es nuestro objetivo. Elaborar la redacción de un texto informativo teniendo en cuenta el propósito comunicativo, la estructura y sus elementos. Para ello vamos a recordar que un texto narrativo presenta las siguientes partes. Un título, un inicio que recordemos que debe ser llamativo, atractivo para el lector, el desarrollo de la información, donde debe de contener detalles objetivos que den veracidad a lo que estamos informando. Finalmente viene el cierre donde hacemos un resumen de la información que queremos transmitir. Y en algunos casos puedes optar por colocar tus imágenes de acuerdo al tema. Para organizar nuestra redacción vamos a utilizar el siguiente cuadro. Recuerda que nuestro texto informativo siempre debe responder a las siguientes preguntas. ¿Qué? Es decir, ¿cuál es el hecho que está sucediendo? ¿Cuándo? La fecha, la hora, ¿correcto? ¿Cómo? Es decir, ¿cómo se desarrollaron los hechos? ¿Por qué ocurrieron? ¿Quién participó de esos hechos? Y finalmente, ¿dónde? El lugar donde sucedió. ¿Correcto? Ahora, para nuestro caso nosotros vamos a tomar como tema el coronavirus en el Perú. Para ello vas a buscar información objetiva, veraz, vas a utilizar un lenguaje directo y vas a realizar el desarrollo de la información en tu redacción. Finalmente, lo que quieres informar acerca del tema del coronavirus en el Perú lo vas a reafirmar en tu cierre. Antes de enviarme el trabajo, por favor, debes de revisar tu ortografía, el uso de tus categorías gramaticales y hacer la corrección respectiva. Recuerda revisar que no haya redundancia, es decir, repeticiones de ideas y de palabras. Para ello es que debemos de utilizar y ayudarnos de los pronombres, los sustantivos adecuados, algunos conectores, de acuerdo a nuestra redacción. ¿Correcto, chicos? Bien. A continuación, te presento la rúbrica de evaluación. ¿Qué es lo que se va a tener en cuenta en la revisión de tu redacción? 1. La ubicación espacial y temporal del hecho o suceso, si tu inicio es atractivo e invita al lector a su lectura, que tu desarrollo tenga detalles objetivos y precisos que cumplan con el propósito de informar, el cierre que reafirme la información detallada, establecer tu jerarquía en las ideas principales y secundarias a lo largo del texto, utilizar adecuadamente las categorías gramaticales y realizar tu corrección ortográfica de signos de puntuación y uso de mayúsculas. ¿Correcto? Entonces, antes de enviarme tu documento, debes revisar todos estos puntos que son tomados en cuenta en la rúbrica de evaluación. Muy bien, chicos. ¿Dónde vas a redactar? Bien, vas a encontrar el formato de redacción en el fichero verde de cúbicos. Luego del video encontrarás la actividad en el fichero verde donde vas a poder redactar. Recuerda que para editar puedes borrar las líneas para que puedas escribir con toda tranquilidad en tu Word. No olvides que el inicio, el desarrollo y la conclusión solo indican las partes de tu texto. ¿Correcto? Muy bien, chicos. Entonces, manos a la obra y éxitos en el trabajo.